Una multitud de los habitantes del barrio viejo Puerto Rico se enfrentó a patrullas de la policía en un intento de evitar el apresamiento de dos jóvenes presuntamente por estar ligados al microtráfico de drogas en la zona. ¡Gracias! 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 y no ahora llegan todo ya ya las cosas de salio de control porque el chico que lo estaba llamando era irriendo el hielo pasó matando metieron por nada y sentí fue los presos bueno, 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 tirándolo fue eso mismo que fue fue a matar el hielo tira el tiro, a la escuela teu no creo que esto no hay nadie disco...! 2 Especially los ret supports retratarlo me ostro tiró un tiro pa' la escuela ¡tengo un tiro pa', coño! ¡Retrátalo! ¡Retrátalo, coño! Coño, si no lo tiro, no me trata, porque si no lo tiro para la escuela, ese tipo. Acerca en la cámara, coño, que si no lo tiro para la escuela. Abusadores. 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 Abusadores.